Así luce gran parte del patio de Doña Rosa Rayo, habitante de la Comunidad Bernardino de San Juan del Sur, en Rivas. Muchos de los productos que cotidianamente utiliza para el hogar son cultivados por sus propias manos. A mí me ha gustado sembrar, donde quiera que ando sembrando todos esos palos frutales. Y todo eso, yo me siento orgullosa porque aquí lo tengo en mi solarcito. No necesito ir a comprarle, usted sabe, la hierbabuena, el orégano, todo lo tengo aquí. Con la ayuda de sus hijos estableció su propio huerto. Con este ahorra tiempo, dinero y obtiene frutas, hortalizas, cítricos y vegetales de buena calidad. Tengo ese cuadrado, tengo coco, tengo culantro, tengo de granadilla, tengo manano, tengo insulina, tengo zacate limón, de yuca, orégano, chile, caña. En apoyo a esta ingeniosa madre de familia, el Ministerio de Economía Familiar, a través del programa Patio Saludable, brinda acompañamiento técnico y nuevas semillas para diversificar sus cultivos. Pues ellos nos han apoyado con los técnicos, han venido los supervisores de ellos mismos, pues nos han traído semillas como pipiane, ayote, tomate, chistoma, que ahorita estamos germinándolas las semillas para poderlas sembrar, pues gracias a ellos pues hemos tenido mucho apoyo. Gracias a esta iniciativa, el resto de vecinos de Doña Rosa también son beneficiados, pues tienen la opción de comprar los productos que aquí se cultivan a buen precio y de excelente calidad. Raquel Arce, TV Noticias.